Para nuestro jugo verde de hoy, tenemos un vaso con agua con una cucharada de chía, ya yo lo agregue, una manzana verde, la mitad de un pepino, un poco de jengibre, un puño de espinaca y una cucharada de polvo de algas marinas de siempre. Vamos a necesitar una taza de harina integral y le van a poner una cucharadita de sal. Luego usted mezcla y le agrega media taza de agua tibia, hasta que todo esté bien mezclado. Si necesitan un poquitico más, se lo puede agregar, pero no abuse. Vamos a agregar la media taza de agua tibia y vamos a mezclar. Después que mezclé bien, hace una bola y la vamos a tapar con un papel o una toalla por 20 minutos. Luego de 20 minutos, usted le va a agregar un poco de aceite y la va a amasar de nuevo y la va a dividir en 4 bolitas. Después de las 4 bolitas, le voy a enseñar lo que usted va a hacer ahora. Luego que usted haga las 4 bolitas, usted va a coger cada bolita y la va a extender en forma como de una tortilla. Y le va a poner aceite una por una, le van a salir 4. Estas son las que yo tengo aquí. Luego que usted haga las 4, le va a poner aceite por todos los lados. Y la vamos a dejar reposar por una hora, tapada con una toalla o papel o plástico. Como usted la va a embarrar de aceite, puede utilizar aguacate, oliva, aceite vegetal, el que usted utilice. No se van a pegar, miren. Esto va a ayudar a que no se peguen. Ok. Y así mismo, las 4 juntas, vamos a extenderla con... ¿Cómo dice molenilla? No, un rodillo. Con un rodillo la vamos a extender. ¿Por qué tiene molenilla para hacerlo también? No, molenilla para otra cosa. Ponemos un poco de aceite a la base y vamos a pegar el rodillo este. Vamos a extender. Miren lo fácil que extiende la masa, no tienen que ponerle mucha presión para que no se le dé barato. Ya extendí bastante mi masa. Cuando usted termine de extenderlo con esto, termine de extender con la mano. Usted la sube y la ala un poco para su cuerpo. Mire cómo se extiende. Usted la sube y la ala. Mira, cómo va cogiendo más tamaño nada más y no se rompe. Aquí la voy a dividir por mitad. Bien fácil, con un cuchillo. Ok. La voy a dejar así mismo. Solamente voy a asegurar que está despegada. Ok, perfecto. Ahora aquí voy a poner carne ya cocinada. Esta es la receta de unos días. Usted cocine su carne fresca, no hay problema. Póngale, puede poner queso, espinacas, jamón, lo que usted desee o solo queso. Vamos a poner en el medio. Aquí no pasa nada. Seguimos. Yo voy a utilizar queso fresco mozarella. Ustedes pueden utilizar rallado o el de queso de su gusto. Lo voy a poner por encima. Ya le coceré la carne. Ahora voy a poner queso. Ok, ya tenemos todo listo. Ahora vamos a continuar. Con el otro proceso que es tapar aquí. Extienden un poco. Hacen presión en la punta aquí. Aquí por igual. Un poco de presión para que ya se una. Vamos ahora a poner el otro lado. Vamos a enrollar por completo. Ahora lo vamos a extender con el producto ya adentro. El producto es el relleno. Así que yo le digo. Lo voy a extender. Con mucho cuidado. Que no se rompa la masa. Y vamos a enrollar. Sí, que me acabo el counter aquí. Con mucho cuidado. Vamos a enrollar. Con la punta. Vamos a poner por debajo. Y cuando esté así. Vamos a hacerle presión. Con la mano. Que ya tengo los dos rollos listos aquí. Vamos a calentar un sartén. Lo voy a poner primero a fuego alto. Cuando esté caliente lo ponemos a fuego medio. Y te lo puede engrasar. Yo no voy a engrasar este molde porque no se pega. Lo que vamos a hacer. Es a ponerlo aquí. Esto también se puede hacer en el horno. Pero yo prefiero hacerlo en el sartén para más fácil. Ahora vamos a bajarle un poco más la temperatura. Bajito. Y vamos a taparlo. Lo puede tapar. Y si le pasa como yo. Que no tengo una tapa para este sartén. No lo tape. Cada dos minutos. Recuerde que está a temperatura bajita. Vamos a irlo volteando. Cada dos minutos. Para que se cocine parejo. Bueno yo le puse una tapa aquí. Que no me cubre entero. Pero me cubre lo que yo necesito. Ya yo apague la estufa. Para que se termine de cocinar con el caliente. Le voy a recomendar algo. Cuando usted la ponga en el sartén. No la pegue mucho porque me pasó un pequeño accidente. Si se pega una con la otra. Se van a romper. Pero todo está bien. No pasa nada. Ya tenemos. Bueno yo le voy a decir así. Nuestro rollo de carne listo. Vamos a cortar. Usted lo tiene que cortar para comérselo. Quiere nada más lo lleva a la boca. Para enseñarle cómo se lo rende. ¿Estás drunk? Un poco. Yo solo bebí un poco. Vayan a Gmail para que vean como yo hice esta delicia. Voy a acompañar aquí con salsa verde y una chela. Si ustedes no tienen harina integral, pueden utilizar harina blanca de todo uso. La misma cantidad en todos los ingredientes, no hay problema, se les tiende igual. Y se le cocina igual o mejor. Me encanta este filtro. Yo siempre tengo los cachetes rojos. Eso me identifico. Le quería decir que eso es todo lo que voy a hacer por hoy en Gmail. Y eso es todo lo que vamos a comer hoy también. So, hablamos luego. Si lo llegan a hacer, recuerden etiquetarme en cualquiera de mis recetas. Y si hacen ese pan en específico, porque yo lo llamo así. Yo siempre cambio el nombre a la cosa. Se van a dar cuenta que no le miento cuando le digo que llena bastante. Hoy nos vamos a caminar más temprano que todos los días. Porque como les dije, no comimos más nada. Eso vamos a aprovechar esta media hora que nos falta para las 7 de la noche. Para aumentar la caminata diaria. ¡Nuevo mañana! ¡Nuevo mañana! ¡Nuevo mañana! ¡Nuevo mañana! ¡Nuevo mañana!